hola qué tal mi gente de la playa tv saludos para todos mi nombre es john fuentes y vengo con una gran información para todos ustedes mar antony anuncia su nuevo tema junto a pepe aguilar este 2023 se convirtió en el año del regional mexicano y mar antony se ha unido a la lista de artistas que están apostándole a este género algunos famosos como abad bonnie shakira ricky martin y cristina aguilera ya han sorprendido a sus fans con fiaturis junto a artistas mexicanos a través de sus redes sociales el también conocido como el rey de la salsa anunció un nuevo lanzamiento que tendrá por nombre ojalá que te duela este nuevo sencillo contará con la voz de pepe aguilar un grande de la música mexicana fanáticos de ambos cantantes han aplaudido esta dupla pues aseguran que será uno de los temas más escuchados del 2023 la canción ya fue grabada por los artistas de la cual han compartido un pequeño fragmento en las redes sociales de ambos se puede apreciar que el tema se adentrará en el sonido del mariachi la especialidad de pepe aguilar mientras que mar antony compartió otro bebé clic en el que aseguró que no hay mejor persona que no sea pepe aguilar para unir su voz y ahogar las penas el estreno dejo a la que te duela será el próximo 5 de octubre de acuerdo al canal oficial de youtube de mar antony el lanzamiento del vídeo oficial será en punto de las 18 05 horas en la fecha indicada bueno mi gente esperemos que de verdad a estos dos grandes artistas les vaya muy bien en este nuevo disco de verdad le deseamos lo mejor a estos grandes artistas que siempre han estado en los top número uno de todo el mundo esperemos que salga de este tema y de verdad nos deje asombrados a todos bueno mi gente si te gustó este vídeo suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo